El momento esperado por todos Para que de la antigua vasija de mi canto Extraiga este grito de barro estremecido ¡Viva el Perú, carajo! Vivan las espumosas olas de nuestro mar peruano Sobre las que llegó la historia de Dios Entotoras con velas desafiantes Viva nuestro océano largo y submarino De infinitos, ricos y profundos habitantes Viva el voluptuoso cetáceo La gaviotta, las algas, la anchoveta El bonito y el humilde guanay Que ha digerido millones de libras esterlinas Así es nuestra costa calurosa Nuestras islas, nuestras playas Nuestros peces, nuestros atardeceres Y nuestro sol peruano ¡Viva el Perú, carajo! Vivan nuestros monumentos de piedras Levantados sobre cimas de la eternidad Donde el tiempo no se atreve a morir Vivan nuestras milenarias huacas Donde anduvo la raza de los incas Abuelos a la vez De millones de serranos que quedan allá arriba Prendidos en las cumbres Y aquí, abajo Muchos de ellos servidumbre barata de las casas de Lima Mozos del mayorista Ebrias, turbias y postergadas Gentes de las barriadas Emolienteros, vendedores de fruta Carretilleros, público sudoroso de los estadios Chimpunes, driles Y camisas sudadas de esfuerzo Heredado de los dioses Del maravilloso imperio de los incas Por ellos ¡Vive el Perú, carajo! Vivan los ríos peruanos Que nacen De una uraña fuente Clavada en la cumbre Que vacía y llena el hechizo del cielo Gota a gota Y que en tempestosas lluvias Traen su lecho vida Y polvos minerales Sembrando valles Preñando y alumbrando Cual padre y madre a la vez La vida del hombre peruano Y de sus plantas Los animales Las aves y los peces Indios, mariposas Yolos, blancos, negros Leches, rosas ¡Todo! ¡Todo! Todo lo siembran Nuestros ríos prodigiosos Que bajan de la nube Con su fuerza creadora ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestra selva peruana! Sembrada por el propio señor Una fresca mañana Cuando pasó el diluvio El día que sus dedos modelaron Su mejor creación sobre el planeta Aquí La fuerza se desata en huracanes De lluvias y de orquillas Llanuras de verdor Cubren su suelo Donde se enroscan Nuestros ríos profundos Cual serpientes venenosas Vuelan los guacamayos Parlotean los monos trapecistas Cantan los quilgueros Diciendo que Dios es peruano Mientras río arriba Su rocuna canoa En la que vienen amándose Carlos Rumichi Y su María Seguros de que el río De traerles junto La cesta de peces Un peruano prometido Viva el Perú Carajo Vive el hombre peruano Al que no espanta La dura geografía Que Dios nos entregó Como nuestra patria Porque sobre las conmociones Cataclísmicas Que agitan los cimientos De nuestros mares Y nuestra tierra Nosotros los peruanos Súbditos del temblor Y del terremoto Sembramos desafiando A las fuerzas naturales Nuevas ciudades Nuevas casas Nuevas carreteras Nuevos caminos Y jardines Que florecen Por las lágrimas De nuestros antepasados De nuestros niños huérfanos De nuestras madres viudas De nuestros valerosos hombres Y porque para todas Esas amigas desdichas Siempre hay un Pedro Quispe Y una Juana Flores Que a fuerza de coraje De sudor Y de esperanza Han atrapado Un rey enfurecido En sus manos Y lo han hecho Una estera de amor Un duro adobe Un ladrillo rojo Una vivienda rústica Una torre El perfil majestuoso Y una iglesia Una ciudad Una costa Una selva O una sierra De continuadas urbes Que se levantan Y caen sin miedo a nada ¡Vive el Perú, carajo! Para Amador González Ex caporal Y una hacienda costeña Es este grito De carajos Prietos Como su piel Por su duro trajín Que le reclamó Músculos de acero Firmes muslos Para sus grilletes vencidos Y sus leyendas De arcángeles Ambos Va para él También para nuestros Los guitarristas Veodos Manos morenas Del voley Centros Fogar Polistas De fútbol Humoristas Marcadores De punta Taxistas Lechuceros Bailarinas De disco Locutores De radio Y para todos Esos grandes hombres Que nos hicieron Llorar Y orgullo Carajo Juan Diego Flores Vargas Llosa Chabuca Granda Héctor Chumpitás Yanmar Cocinago Teófilo Cubillas Víctor Delfín El gran Luis Álvarez Fernando de Cislo Alfredo Brais Oscar Avilés Mariela Moyano Pedro Suárez Bertis Sofía Mulanovich Roberto Chale Ima Sumac Norberto Solano Coronel Valer Sandoval El Chorri Palacios Miguelito Barrasa Ramón Ferreiros Luis Abelardo Núñez Susana Vaca Luis Orna Y muchos más Por todos ellos Recontravina el Perú Carajo También para Suche El comunero es este canto Este fuerte carajo Enternecido es para él Para sus caminos vecinales Y su escuelita de Texas Donde su hijo aprenderá Que grande es el Perú Vivan los artesanos Los mineros Los campesinos Los duros labradores Que no moran en Lima Y que han hecho de la luna Un gran parín de esquivo Que lo cene Incendido en el techo De los cielos Vive el hombre de chullo Que solo come camote y charqui Y bebe jarras de chicha Repletas de tristezas Vive su poncho rojo Sus cansadas hojotas Su lánguido charango Las ubras de sus cabras El seno prieto y duro De sus cholas Su leche fresca Tibia Llena de amor Y de vida Prestarme Oh río urano Oh puna hermosa Oh bella costa Oh ascarango Andoy Trueno Quena Rayo Piedra Tinko Tinko Saksaguaman Chavin Machu Pichu Prestarme vuestras voces De siglos Para llenar de amor Al Perú A tus hijos Engendrados en tu costa En tu sierra Y en tu maravillosa selva Vive el Perú Carajo Yo Para tirar un carajo Por mi patria Le he pedido Prestar a su Cristina Dedril a mi hijo Alberto Para tirar un carajo Por mi patria Pinto de rojo y blanco Mi peruano pecho Y lanzo el sonoro grito Que me nace En las venas Como estruendo de vida Como clarinera del alba Al cielo puro Para tirar un carajo Por mi patria He levantado en sedición A las palomas del campo Garras de cóndor Son ahora sus patas Antes Delicados vestidos Hoy Convertidos en lanzas Este niño Que toca una corneta En los desfiles de julio Es Juan Marinho Es hijo de la estera Del barro Y la caña brava Es Juan Marinho Hijo de la barriada Sobrino del triciclo Primo del ceviche Y anticucho Sobre el lomo De su cerro Tirita frío Tiene hambre En las manos Y en las tripas Y aunque él Es solo dueño De su uniforme escolar Es Juan Marinho El que toca una corneta En los desfiles de julio Para tirar un carajo Por mi patria Préstame Juan Marinho Tu trompeta Tu trompeta De bronce retumbante Quiero lanzarle al mundo Un coro de trompetas Que digan Viva el Perú Carajo Viva el Perú Mi patria La de mis amigos buenos Mi gente Mi familia Mi comida La mujer que me ama Mi pedazo de tierra Mi nueva casa Mi danza Mis cantos Mi calle Mi vida Y cuando los diarios Digan El Perú Perdió un fútbol El Perú País pobre Vino otro terremoto Lo destruyó todo Se secaron los ríos Se englodan los políticos Bajó el sol Se perdió la cosecha Nos quitan el pisco Y el mar Los chilenos Subió el dólar Repicaremos Desde el fondo De los huesos El grito poderoso De los hombres De esta tierra Cargado de coraje Y optimismo Para decirles Como si arrojáramos balas Vive el Perú carajo 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 Vive el Perú carajo